Llevo a la casa y le digo a mi vieja, oye, ¿cómo ves al compadre? Ya dijo que todos los que viven aquí en esa colonia y los de la privada, que a todas, menos a una. Dice mi vieja, este ya sé cuál, la de la esquina, pinche vieja mamona amargada. No, 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 no. ¡Ándale! Así es que hay de todo, cabrón. Y hasta la raza, ¿no? No sé si ustedes, ahí en sus campos de golf y todos, la racita es bien cabrón. Ay, yo que vivo ahí en Valle Imperial, ahí enfrente, en la chori, cabrón. Los morros son bien cabrones, el otro día estaba en el parque uno ahí, iba cruzando yo. Y estaba un niño, llori, llori, cabrón, pinche morro, que tiene el niño. Ay, me va a chingar mi mamá. ¿Por qué, amigo? Es que perdí 50 pesos y me va a chingar. Ay, mi hijo. Saqué, me internecí, saqué mi cartera, agarré un billete de 50, le dije, toma, amigo. Dice, ay, usted los traía, pinche viejo ratero. Ay, de todo. No, no, no. Pero eso sí, son una ternura. El otro día me dice mi hija, no, hasta en la casa. Ahora sí que hay de todo, el otro día estaba en la casa, mi hija me dice, oye, pa, ¿tú sabes con quién se apuesta mi mamá cuando te vas a hacer show y regresas hasta otro día? Digo, ¿cómo, cómo, cómo? Sí, que si no sabes con quién se apuesta mi mamá cuando tú te vas a hacer show y vienes otro día. O sea, yo trabajando, corregando la chuleta para traerles a ustedes. Ay, ¿quién lo manda, mi hijo? El secreto de la vida de la casa. Ah, muchísimas gracias. Ahorita vamos a brindar con todos mis amigos de Tonalat, Laquepaque, Tonayor. Gracias, gracias. Un aplauso para la gente, para los meseros aquí de la casa de Oscar Burgos, que hoy nos están atendiendo a todos lados.